Dicen que cuando corres, la mente se te pone en blanco. Hay un momento en que descubrís que no sabemos para dónde vamos. Y ya es tarde para volver. ¡Para vos! ¿O querés que saque yo la listita de las cosas que me joden de vos? No opino más. Opina lo que quieras, pero no me analices porque no soy tu paciente. Estoy de acá en el centro, dale. No, 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 no pasa nada en el centro. ¿Vos estuviste con otro? Pero es que esta vez hay que probar algo diferente. Separarnos. Dejar de convivir. ¿Qué le propusiste? ¿Qué? Eso, que cada uno viva en su casa. ¿No te pensás que soy idiota yo? O te quedas o te vas. Si querés ser el mejor en lo tuyo, tenés que resignar felicidad. Yo creo que eso es lo que hace la convivencia. Te convierte en alguien que no sos y te obliga a no dar lo mejor que vos tenés para con el otro. Yo hago de todo y vos no tenés idea de lo que me pasa a mí. Tú eres un amigo de mierda. Lo que pretendo es que vos analices por qué estás así. ¿Qué te está pasando? Oye, estás loco. Déjame manejar la mierda cocina. Me dijiste a mí que la manejen. Olvídate de todo lo que te dije y andate bien a la mierda. Sí, vos olvidaste y también andate a la mierda. ¡Claro! ¿Qué es ese? ¡Bonudo, palá, soltable, boludo! ¡Bonudo, amigo! ¿Pero me tardó? Depende, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no... Si hago algo sin venta, bueno. ¡Bonudo, palá, soltable, boludo! ¡Bonudo, palá, soltable, boludo! ¡Bonudo, palá, soltable, boludo! ¡Bonudo, palá, soltable, boludo! ¡Bonudo, palá, soltable, boludo!